de 20 años que le pedían, y este es un hecho muy importante, solamente ahora le pide tres años de pena privativa y libertad. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, en primer lugar, un saludo muy especial a tu persona y a todos los periodistas del Perú por este su día. Mira, Nicolás, como bien lo has dicho, este fue un caso emblemático dentro del accionar de la Policía Nacional del Perú y que sirva este hecho como un aliciente para que los policías trabajen con ahínco convencidos de que van a tener una protección jurídica en el accionar de su función policial. Los hechos se remontan al año 2019, 13 de enero, en que Luis Miranda, un policía con un año de servicios, salió a patrullar y tuvo conocimiento de que en una motocar en Piura se desplazaban tres delincuentes que momentos antes habían robado al señor Danfer Coutín Santos. Este señor los estaba persiguiendo y observa el patrullero que estaba parado frente a la Universidad de las Perú a la Sempiura y les alerta de que la moto donde iban estos tres delincuentes iban a pasar por ese lugar. Emprende la persecución el patrullero, los emboscan, los llegan a alcanzar, para la motocar y comienza la huida de la persona de Ramírez Chocán perseguido por Luis Miranda. Probado que estas personas habían robado a Danfer Coutín Santos. Comienza la persecución, esta persona de Ramírez Chocán hace una demanda de sacar un arma y Miranda hace un disparo, no con la intención de matarlo, en primer lugar hay que aclarar ese aspecto, sino con la intención de reducirlo y detener a esta persona. En ese momento que ocurre este hecho, cae la persona de Ramírez Chocán y la fiscal de Piura en ese momento ya detenido a Luis Miranda dispone, pide la prisión preventiva para Luis Miranda desde siete meses de prisión preventiva y como ustedes saben, este pedido de prisión preventiva fue aceptado por el juez David Sosa de Piura y Luis Miranda fue a la cárcel. La prensa en ese momento y el ministro del Interior de aquel entonces, el señor Morán, comenzaron a ser y no solamente congresistas y una serie de personalidades que se sumaron a esta causa porque era absurdo que un policía persiguiendo a un delincuente vaya a la cárcel. Ese era el mensaje. Entonces, se hizo un aviascorpus en Huancayo gracias al doctor Ramos de Huancayo y a la defensa legal de Huancayo se hizo un aviascorpus. ¿Y qué dice este aviascorpus? Este aviascorpus lo que dice es de que se libere a Luis Miranda porque tanto el juez de Piura, el doctor Sosa, como la sala de Piura no han tenido en consideración que Luis Miranda tiene arraigo laboral porque trabaja en la policía y de arraigo domiciliario por lo tanto no hay peligro por cesar en la fuga de esta persona. Esto dice el aviascorpus y dispone la inmediata libertad de Luis Miranda. Luis Miranda estuvo un mes preso en el penal de Piura. Seguidamente, como ya estaba libre Luis Miranda, la fiscal Liliana Castillo Chirino seguía con su investigación y pide su requerimiento y acusatorio por el delito de homicidio simple. El homicidio simple. ¿Qué cosa es el homicidio simple? El homicidio simple es cuando una persona dispara a otra persona sin ningún fundamento, sin ningún sentido. Ese es el homicidio simple. Entonces lo calificaba como homicidio simple para Luis Miranda y le pedía 20 años de pena privativa y libertad y 150.000 soles de reparación civil para este efectivo policial que lo único hizo fue cumplir con su función policial. Una vez que la fiscal hace ese pedido de acusación se le hace una queja a esta fiscal por el mal accionar y a Luis Miranda en libertad y esta fiscal fue sancionada con seis meses de suspensión sin goce de haber la doctora Liliana Castillo Chirino y apartada de este proceso. Viene una nueva fiscal que es ahora la doctora María Angélica Láfra Busqueque y luego de reevaluar todas las pruebas, todos los elementos que se han tenido en este caso, cambia el tipo penal. Ya no es el delito de homicidio simple sino ahora lo califica como un homicidio culposo. O sea que en otras palabras es de que el homicidio culposo sí se da o hubo un homicidio, sí, pero no porque él mismo tuvo la intención de quitarle la vida a esta persona Ramírez Chocano. Entonces, y también fue, el hecho fue cumpliendo con su función policial. Entonces, ya no, ya no de 20 años que le pedían y este es un hecho muy importante, solamente ahora le pide tres años de pena privativa y libertad, ¿no? Es un tema rebatible ahora, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay una muerte igual, hay que tener en cuenta que el policía no sale a matar a nadie, el policía no sale a herir a nadie, el policía solamente sale a defender a la sociedad, sale a defender a la sociedad, a los ciudadanos. Por eso es que a mí me resulta extraño como algunos periodistas, después que el policía mata a un delincuente, o llena a un delincuente, estamos defendiendo al delincuente y eso no debe ser en nuestro país y esta nueva disposición fiscal la verdad que es bastante para nosotros satisfactoria porque ya pues se da la realidad. Tú dices, Máximo, lo delicado de esto es estamos agobiados por la delincuencia, ¿no es cierto? Que en algunas zonas tienen tomadas las calles y cuando los policías actúan y como producto de su acción, como tú estás señalando, en defensa de los ciudadanos muere un delincuente, el policía se expone a terminar en la cárcel, como si el delincuente fuera él. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te metas, no te metas, ¿no es cierto? ¿Para qué te metes si después vas a terminar tú el problema? ¿No? Es un pésimo mensaje. Por eso te digo, este caso y esta nueva disposición fiscal me lleva a pensar de que sí podemos confiar en la justicia peruana. Si hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero no pues en el caso de Piura, en que estos vocales de la tercera sala penal de Piura, Villalta Pulachi, Arrieta Ramírez y Ricardo Culquicóndor se ensañaron con Elvis Miranda. La fiscal Liliana Castillo que fue sancionada, se ensañó con Elvis Miranda. Entonces, este mensaje es claro, no más policías detenidos cuando por hecho que cumplen con su función. Existen muchos casos de policía que a veces desgraciadamente tiene que herir o quitarle la vida a un delincuente, pero no por eso voy a detenerlo. No, no por eso hay normas como el decreto legislativo 1186 que protege a los policías cuando hacen su intervención policial y ese mensaje queda claro. Este es un buen inicio de que sí podemos creer en la justicia peruana, pero como te digo, darles al policía la seguridad de que no van a ir a la cárcel, van a ser investigados perfectamente y hay un hecho muy importante, Nicolás, que resaltar. Cuando hay un hecho de esta naturaleza, se investiga también administrativamente, se investiga también el fuero privativo militar y el fuero común. El fuero, en la parte iniciativa, Elvis Miranda fue absuelto, fue absuelto y en el fuero privativo militar que averigua delitos de función, que investiga delitos de función para ver si Elvis Miranda actuó cumpliendo con sus reglamentos, él ha sido absuelto y está archivado y al caso. Entonces, si yo cumplí con mi función, ¿cómo el fuero común me puede condenar a mí ahora por el delito de homicidio culposo? Entonces, esta nueva prueba que se tiene del fuero militar policial que es muy importante para la defensa, se va a tener en consideración porque el fuero militar policial es un órgano autónomo que investiga y sanciona y condena por cuando el efectivo policial o miembros de las fuerzas militares actúan no cumpliendo con su deber, con su función. Entonces, queda claro que Elvis Miranda aquí no tiene ningún tipo de responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. Y esto yo quiero enaltecer esta labor de esta buena fiscal que ha tenido a bien cambiarle el tipo penal como corresponde. Porque acá, yo te digo, Nicolás, porque yo soy defensor de muchos policías, ¿no? Y sigo defensor y sigo siendo defensor de algunos policías. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los jueces parece que no conocen lo que es función policial porque ellos piensan de que el policía es como cualquier civil que mata, que dispara a una persona sin ningún fundamento y eso no es así, eso no es así porque el policía tiene como función, sí, disparar en defensa de la sociedad. Eso es lo muy importante lo que hay que resaltar. Entonces, lo hace cumplirnos con su trabajo y si hay que investigar lo que se investigue, pero no pues con una cárcel, no con una prisión, como muchos policías en el Perú lo están sufriendo actualmente. Máximo, te agradezco mucho y qué bueno que haya noticias favorables para Elvis Miranda que es un caso que hemos seguido, tú puedes dar fe desde que comenzó. ¿Te acuerdas que le damos el mensaje a Elvis Miranda que no estaba solo y yo creo que él puede dar fe que no ha estado solo en todo este proceso tan duro que le ha tocado vivir? Por supuesto que Colás no ha estado solo, ha estado con ustedes los periodistas, ha estado con mucha gente que se facó en ese momento en defensa de los buenos policías que actúan cumpliendo con su función y que los policías actúen en defensa de la sociedad y si tienen que matar a un delincuente que lo hagan, que lo hagan con la seguridad jurídica de que no van a ir a la cárcel. Gracias Nicolás.